Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora vean ustedes este video. Quiero compartir con ustedes mis compras navideñas que he venido haciendo desde el principio de los días del mes de octubre. Voy yo acumulándolas para cuando llegue esta fecha, llega la primera semana de noviembre, empezar a decorar. Como ven aquí, pues ya tenemos el árbol puesto, faltan las decoraciones, las esferas y todo eso, pero eso lo vamos a poner más al rato, por eso les estoy haciendo este video para mostrárselos, ya que al rato vamos a empezar todos a colocar las cositas. Quiero mostrarles este cuadro que fue uno de mis favoritos, este lo encontré en la tienda de Walmart y me ha encantado. Y como ustedes saben, aquí hace una semana, hace precisamente nueve días que llegó a la casa, a este hogar llegó un nuevo integrante que es Dandy, y al ver este cuadro, wow, me súper encantó. De verdad que me enamoré de este cuadro cuando lo vi, me gustó mucho. Y es que les tengo que decir algo, esta se parece a su hermana y esta se parece a su hermanito, eran tres los perritos que había y así estaba su hermanita y así estaba su hermanito. Entonces lo vi y de verdad que me recordó esa imagen de cuando lo vi. Cuando yo fui a recogerlo que vi a sus hermanitos corriendo junto con él y me gustó, me gustó muchísimo este cuadro. Y el perrito, por el nombre que le pusimos Dandy a él, es porque yo tuve un perrito igual a este, igualito, igualito, que se llamaba Dandy. Pero pues bueno, él ya está en otro lugar mejor. Y de verdad que este cuadro cuando lo vi, me llegó todo eso al corazón y dije, este cuadro tenemos que comprarlo, este cuadro tiene que estar en la casa. Y se representa muchas cosas este cuadro, de verdad que me encantó, me encantó. En Walmart lo pueden encontrar, hay diferentes cuadros, pero este fue uno de mis favoritos. También tengo cosas de diferentes lugares, no solamente de una tienda, tengo diferentes lugares. Pero les voy a mostrar ahorita las que encontré en Walmart. En Walmart también me traje esta botita que ustedes pueden ver aquí. Y se supone que es para colocar en el árbol de Navidad, pero yo no lo quiero para eso. Este me costó 2 dólares, esto yo lo quiero para la parte de arriba de la cocina. Ya ustedes verán en mis videos cómo va a ir quedando. Pero es esta botita que me gustó bastante, está de buen tamaño. Estas patitas me gustaron, miren qué curiosas están. Esta costó 3 dólares y también se supone que va en el árbol, pero también lo quiero para el área de la cocina. Estas otras cajitas, cajitas de regalo, también son de Walmart y son para el árbol de Navidad, pero valen 2 dólares cada una, pero esos también los quiero para mi cocina. Y por último, el Gingerbread Men, que también son para el árbol, pero también los quiero para la cocina. Estos me costaron también 2 dólares, 1.98. Me traje 2 de estos. En la tienda de Walmart también me traje estas bolsitas que me costaron 3.22, 3.22 centavos. Y es porque yo ocupo este algodón para poner mi nacimiento debajo del árbol. Así que me traje 2 de estos para ir colocando el nacimiento en la parte de abajo. Me gusta ponerlo muy bien como si fuera nieve y poner el nacimiento en esa zona. Y en la tienda de Costco me compré estas bellezas. Me gustaron este trío de Snowmen. Están bien bonitos. Estos son 3 diferentes, con sus gorritos diferentes. Son como 3 hermanitos y se miran bien curiosos. Están muy bonitos. Estos me costaron 20 dólares, 19.99. Y no pesan nada. Están así esponjositos, acocheladitos. Están muy, muy bonitos. Estos se los agarré ahí en la tienda de Costco. También en la tienda de Costco me agarré mi nacimiento. Por fin me compré mi nacimiento. Lo voy a poner aquí. Me compré mi nacimiento por fin. Este desde hace 2 años que lo quería. Pero cuando yo iba a comprarlo ya no estaba. Siempre me esperaba yo para el mes de noviembre. Y cuando iba a buscarlo ya no había. Así que esta vez desde octubre me lo traje. Me gusta. Son grandecitas las piezas. Y de verdad que está bien, bien bonito. Este es otro que me traje de la tienda de Costco. En la tienda de Hobby Lobby me traje estos venados. Me gustaron mucho también. Me gustó mucho el color y el detalle que tiene. Tiene el precio de 35 dólares. Pero en Hobby Lobby ahorita todo, absolutamente todo. Está a 50% de descuento. Incluido todo lo de Navidad tiene 50% de descuento. Así que pues este también me costó a mitad de precio. Y está muy bonito el venado. Pueden ver muy, muy detallado. Y está de muy buen tamaño. Este es el venado que está parado. Pero acá también me traje el venado que está sentado. Dejen mostrárselos. Y el que está sentado vale 30 dólares. Así que me salió en 15 dólares. Porque también pues todo tiene 50% de descuento. Miren el detalle de su corona que tiene puesta. Están muy, muy bonitos. Muy detallados estos venaditos. Miren qué bonitos se ven. Me gustaron bastante. Y pues quise traerme la parejita. Tanto el que va así como el que va sentado. En Hobby Lobby también me traje. Pues yo siempre les pongo su bota a mis hijas. Cada una tiene su bota. Y no podía hacer falta la bota de Dandy. Pues es un nuevo integrante de la familia. Y quise traerle su botita. Y me gustó mucho esta. Así que le traje su botita. Hasta la compré en Hobby Lobby. Y me costó 10 dólares. Me costó 5 dólares. Recuerden que está a mitad de precio. También ahí mismo en Hobby Lobby. Vi esta hermosura de taza. Y me gustó bastante. Y pues no dudé en traérmela. El precio es 9.99. Así que ya saben. 5 dólares. Y pues está muy, muy bonita. Miren. Me gustó muy bien. Para un chocolatito caliente aquí. O un cafecito. Ya saben que a mí me gusta mucho el café. También me traje esta otra taza. Que ya la estoy estrenando. Y tengo mi cafecito. Me gustó. La vi y me encantó. Ahí mismo en Hobby Lobby. También estaba el 9.99. Y pues quise traérmela. Porque me gustó mucho, mucho, mucho. El diseño que tiene de Navidad. Otras cositas que me traje de Hobby Lobby. Fue que quise agregarle esferas a mi árbol. Esferas blancas y rojas. Andaba yo en busca de esferas blancas y rojas. Pero no encontré las que yo quería. Pero estos las vi. Que son dulcecitos. Y la verdad es que me gustaron mucho. Y quise traérmelos. Este estaba 12.99. Que me vino costando 6.50. Están bien bonitos. Y trae. Ahorita les digo cuantos. Trae 12 dulcecitos. 12 piezas. Se me hicieron muy hermosos. Y como le pienso poner blanco y rojo. Pues estos me gustaron bastante para traerlos. También quise agregarle la figura de Dandy. Y encontré esta esferita con la figura de este perrito. Que cuando la vi. Dije pues esta es la que más se parece a Dandy. Así que esta es la que le voy a llevar. Porque es que él está agregado a la familia. Es su primera navidad. Después caminando. Vi. Encontré este otro. Y este es el que más. Más se parece a él. Miren. Díganme si no. Este es el que más se parece a él. Hasta la carita. Chiquito. Se parece bastante. Y dije. No pues te tengo que llevar también a ti. Estos me costaron. Este estaba en 6.99. Como 3 y algo. 3.50. Pero está bien bonita. Esta otra. También esta me costó. 5 dólares. Así que me traje estos dos. Pensando en Dandy. Lo vamos a agregar al arbolito de navidad. Y como les mencionaba. De las esferas. En Walmart. Nada más encontré estas. Que son blancas. Los venaditos vienen. Los dibujos vienen en un blanco fuerte. Pero las esferas tienen un color. Un blanco opal. Que se mira muy bonito. Me gustaron. Están en tono mate. Estas esferas. A ver si. Sin el plastiquito de enfrente. Miren. Que hermosas están. Me gustaron bastante. Son 4 esferas. Por 5 dólares. 4.99. Así que estas son las que me traje de ahí. De Walmart también. Déjenme meterlas a su caja. Me gustaron mucho. Mucho estas esferas. Estas me las traje también de Walmart. Por ahí ustedes vieron en un video. Donde fuimos a comer mi esposo y yo. A este restaurante. Que es uno de mis favoritos. Cracker Barrel. Y ahí. Ahí tienen muchas decoraciones navideñas hermosas. Y pues también. Me gustó mucho este nacimiento. Que viene así en una pieza completa de cristal. Está bien. Bien bonito. Varias de ustedes lo vieran ahí. Porque yo ya les grabé. Y el precio de este es 24.99. Ay perdón. Ahí se los puse de cabeza. 24.99. Y pues también. Cuando lo vi. Le digo a mi esposo. Eso está bien bonito. Me gusta. Me gusta. A mi me gusta mucho lo que es. El símbolo del nacimiento. El símbolo de la navidad. Lo que. Lo que es. Realmente la navidad. Me fascina. Yo siempre pongo nacimiento. Porque yo siempre vi que mi mamá ponía nacimiento. Así que eso me gusta bastante. Así que eso me gusta a mi mucho. Y miren esto viene así. No es cristal, cristal, cristal. Es como acrílico. Por decirlo así. Así que este. No tengan miedo de que se va a romper tan fácilmente. Lleva pilas. Porque esto prende. Este nacimiento prende. Tiene lucecitas. Se mira tan bello. Ya ustedes lo van a ver en los videos. Como es de que prende. Está bien bonito. Miren. Aquí tiene. Así. Y ha prendido. Y tiene a su estrella de Belén también. Que ha prendido. Se mira bien hermoso. Acá abajo vienen las pilas. Y el botón para prender. Está bien bien bonito. Ahí tienen mucha decoración hermosa. En esa tienda. Para esferas. O cositas así. Tienen mucha mucha decoración. Bien bonita. Aparte de que tienen los mejores panqueques. De cualquier otro lugar. También fui a la tienda del Dollar Tree. Y ahí me traje varias tarjetitas. Porque estas tarjetitas las voy a estar ocupando. Para mis órdenes. Voy a empezar a ponerlas en cada orden que hagan. Voy a estarles metiendo una tarjetita de agradecimiento. Y deseándoles lo mejor, lo mejor para estas navidades. Y lo mejor para este año nuevo. Así que me quise traer varias tarjetitas. Diferentes diseños para tener ahí diferentes cositas. También me traje estas noche buenas. Me traje varias cositas porque voy a hacer una manualidad. Quiero hacer mi propio centro de mesa. Y por eso quise traerme cosas diferentes. Este me encantó. Ahorita estoy muy enamorada de los venados chicas. Y para mi cocina quiero un poco el tema del gingerbread men. Porque como ustedes recuerdan. Las que vieron ese video. Que mi hermana me mandó un gingerbread. Pintado en una funda para la licuadora. Entonces a la cocina le quiero dar ese toque. Y este me gustó mucho. Este lo voy a utilizar yo creo que para el centro de mesa que quiero hacer. Son dos manualidades. Son dos manualidades de las que tengo en mente hacer. Así que me traje diferentes cositas. Estos son unos copos de nieve. También me los traje. Voy a ver como los voy a ir colocando. Y estas me encantaron. Estas están muy 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 bonitas. Chicas yo se las recomiendo. Están en vivo. Están súper bellas. Miren estas campanitas. Y dicen Merry Christmas. En la decoración que tienen. Son también para poner en el árbol. Pero yo los quiero. Les digo para hacer unas manualidades. Me encanta esta decoración. Me fascina. Así esto de cuadritos. Me gusta bastante. También ahí en el Dollar Tree. Miren me traje esto. Les digo que quiero ponerlo del gingerbread men. En la cocina. Así que me traje estas. Pero estas cositas. Viendo en Tik Tok. Vi ahí por ahí unas manualidades. Que hacen con estos. Y por eso quise traerme este tipo de topercito. Me lo traje así. Me lo traje así. Porque ustedes saben que me encanta mucho el café. Así que también me lo traje así. Y me traje dos del café. Para hacer las manualidades. Ya les voy a estar grabando como lo voy a hacer. A lo mejor algunas de ustedes ya vieron como es. O ya se dan una idea de como es. Me traje estos cuadros. Porque estos los quiero para mi baño. Miren que bonito está. Los quiero para colgarlos en el baño. La decoración del baño. Y este otro que está. También muy bonito. Dice Letty Snow. Miren las letras como están. Y tiene copos. Tiene copos de nieve. De verdad que está muy muy bonito. Y por un dólar chicas. Podemos encontrar decoración muy hermosa. A bajo precio. También hay de tiendas a tiendas. Hay decoración de decoración. Lo que ustedes quieran comprar. Pero creo que este cuadro. Pues no le pide nada a otros. Que también a veces los encontramos en 5 o 6 dólares. Me traje este plato. Porque como pueden ver. Como que este es el diseño que más me ha gustado. Así que me traje este plato. Porque este también lo quiero. Para la parte de la cocina. Y les mencionaba que por ahí. Tengo algunas decoraciones. Como por ejemplo la bota. Ponérsela aquí. Y así se vea en la parte de arriba en la cocina. Algo así. Algo así tengo en mente. Ya ustedes verán como van a ir quedando. Pues poco a poco las decoraciones ahí. Que las voy a ir poniendo ya en estos días. Acá. Tengo lo que voy a utilizar. Para hacer mi centro de mesa. Las florecitas que voy a estar ocupando. Las tengo aquí. Nochebuenas. De estos ramitos. Para mi centro de mesa. Que yo misma quiero realizar. Eso es lo que tengo aquí. También este me lo traje de Michaels. Este papel si lo compré en Michaels. Me costó 4.99. Y es que para este quiero forrar las cajas. Las que me empezaron a seguir. Desde que comenzamos estos videos. Desde que comencé este canal. Recuerden que les dije que yo guardo las cajas. Para forrarlas de regalo. Y así poder decorar a un lado del árbol. O decorar en ciertas esquinas. Pues yo compré este papel. Para forrar esas cajas. Y decorar como regalos. Estas esferas me las traje. Porque son las que voy a estar ocupando. Para la manualidad del centro de mesa. Esa que voy a realizar. Y también. En la tienda del dólar. Me traje esta belleza. Que dice. Todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Amor y café. Miren. Y me gustó mucho el color. La letra. Es en. Las letras son en tono oro. Como un oro viejo. Están muy muy bonitas. Me gustó. La. El detalle del hilo. Del filo negro. Perdón. Está muy muy bonitas. Estas. Pues son del dólar trim. Estos otros. También fueron del dólar. Porque son los que voy a estar utilizando. Para el centro de mesa. Estos. Todo va. Va a ir en un solo. En el centro de mesa. Así que estos. Me gustaron bastante. Y son los que voy a estar ocupando. Recuerdan. Que fui también a la tienda de Target. Bueno. Pues de Target. Me traje las veladoras. Que ya se las había compartido. Por ahí. En un video. De mis compras en Target. Esta. Esta verde. Es mi favorita. Huele. Huele muy muy rico a pino. Así que me traje. Dos de verdes. Esta roja. Que esta roja. También huele rico. Y una. Blanca. Y todas. Tienen una frase. Diferente. Estas en Target. Me costaron tres dólares. Aquí ustedes pueden ver. Tres dólares. Que se los estoy poniendo de cabeza. Estas son de Target. Y en la tienda de Marshall. Encontré esta belleza. Miren que hermoso está. Porque yo en mente. Tengo también un poquito de. De así de rojo y blanco. Me gustó bastante. Aquí podemos guardar. Ya sea galletas. Azúcar. El café. Porque sella muy bien. Y no deja salir. No deja escapar. Ni el aroma. Ni nada. Así que está muy bonito. Este me costó. Nueve noventa y nueve. Miren. En la tienda de Marshall. Así que está. Bien bien bonito. Me gustó mucho. Y está. Está de buen tamaño. Está grandecito. Este sí es para la cocina. Como que ahí va un poquito de todo. Me encanta mucho el rojo. El blanco. Lo cuadrado de negro con rojo. Esos colores son los que me encantan. El verde. A mí me gusta como que mezclarle un poquito de todo. Yo sé que muchas de ustedes toman como un solo tema. Y adornan un solo tema de todo. Pero a mí me gusta. Me encanta la Navidad. Y me gusta todo lo que es relacionado a la Navidad. Y me gusta meterle como que un poquito de todo. Y pues. Me gustó bastante este. Y este también me lo traje. Y por último. En la tienda de Walmart. Me traje este cuadro. Que este lo puedes colgar. Si tú deseas colgarlo. Pero también en esta parte de aquí. Le puedes poner un palo. Este palo que viene aquí pegado. Se lo quitas. Se lo pones aquí. Para colgar. Para meterlo en la tierra. En la parte de afuera. Si así lo deseas. Pero me gustó. Me gustó mucho. La puertita. La corona. Que dice bienvenidos. Me gustó bastante. Este me costó 4.96. Es lo que les digo. Que en la tienda del dólar. Pueden encontrar cuadros muy bonitos. A un dólar. Y pues miren. Muchas veces. No hay mucha diferencia. Entre un cuadro de 5 dólares. Y uno de un dólar. Para que ustedes puedan ver. Por ejemplo. Este otro cuadro. Miren que hermoso está. Y miren esto. Entonces es cuestión como de buscarle ahí. Donde ustedes puedan ir a diferentes tiendas. Y ver en cuál está mejor precio. Porque hay unas tiendas donde tienen decoración muy hermosa. Y están a un buen precio. Estas son las compras que hice. Mis compras navideñas. Quise compartirlas con ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias por estar aquí. Déjame en los comentarios. Cuál fue tu preferido. Cuál fue el que más te encantó. Y de qué tema vas a adornar tu hogar. Yo les deseo que pasen unas felices fiestas. Vamos a tratar de disfrutar. De gozar. De decorar en familia. Tratar de pasar un momento agradable. Y sobre todo de tener mucha fe. Y mucha esperanza. Les mando un fuerte abrazo. Y les agradezco por estar aquí en mi canal. Gracias por estar en esta casita. Esperando que lo que les comparte sea de su agrado. Y que la reciban con todo. Con todo el cariño y el amor que yo se los hago. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Y a empezar a decorar de navidad. Bye.